¿A dónde vamos? A votar, a votar. ¿Qué votamos hoy? ¿Qué se vota hoy? A las primarias. Las primarias. ¿Y dónde estamos? A las primarias. A las primarias. Siempre firme, firme con nuestra patria querida. Y ahora, vinimos a votar. Bueno, ahora estamos acá, frente al consulado argentino en Miami. Es este edificio que se ven acá. Ya llegamos, a ver si puedo desfocar nuestra bandera. Ahí está. Flameante y hermosa. Ahí están mis chicos. Estamos en Riquel. Y vinimos a hacer patria, como corresponde. Para todos los que dicen, Ah, pero ustedes viven, viven lejos y ¿qué les importa a Argentina? Sí nos importa, nos importa mucho. Porque tenemos gente, tenemos familia, tenemos gente muy querida viviendo allá. Y hoy es un día bien argentino, bien celeste y blanco, como el cielo. Y hoy es un día a día. Tal vez, conλα grasas. Y aquí es para la más grandeza. Yo, conmigo, 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 conmigo. Son, mi amor. Sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver, Valle? ¿Qué vamos a ver, Valle? ¿Qué vamos a ver, Valle? Vamos a buscar los cochotos, los cochotos, y vamos a ver rápido y furioso la última que salió. Hace mucho mucho calor afuera, entonces decidimos tener un plan adentro, fresquitos y tranquilos. Gracias por ver el video.